Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, noticia la verdad un poco decepcionante en cierto sentido y bueno, parece ser que los chicos de IGN, bueno, abajo tenéis un vídeo en la descripción parece ser que han descubierto que a los 407 GB el disco duro de la Playstation 4 pues se llena completamente ya sabéis que bueno, que tiene 500 GB de espacio libre, pero parece ser que a los 407 ya se bloquea y no puedes seguir instalando más juegos y más cosas, supongo que bueno, que será porque tiene instalado ciertos recursos o ciertas cosas que están ocultas, no lo sé, no sé muy bien tampoco a qué se debe y por qué se debe todo esto pero la verdad es que nada más salieron ambas consolas, Playstation 4 y Xbox 720, ya os dije que 500 GB será bastante, bastante poco esta meta se ha conseguido con 27 juegos instalados, 11 apps instaladas, con lo cual pues bueno, 27 juegos vamos a tener todos en un futuro pero no, bueno, todos no, pero vamos, vamos a tener bastantes personas en un futuro de 3, 4 o 5 años, ¿no? como mucho, ¿no? ya sabéis que incluso con menos juegos así, bueno, hay que recordar que bueno, 27 juegos pero la mayoría son que pesan poco, otros que pesan mucho, ya sabéis que normalmente los juegos que están saliendo ahora mismo pues pesan bastante, pesan bastante y sobre todo si estáis pensando en tener los mismos juegos descargados que teníais en Playstation 3 o en Xbox 360, iros olvidando porque los juegos de Playstation 4 y Xbox One van a pesar bastante más y va a ser bastante difícil no tener el disco duro lleno yo creo que deberían ya sacar una... deberían sacar dentro de un periodo de como mucho, uno o dos años una consola con más capacidad de disco duro porque como digo, es muy poco, yo creo que un terabyte como mínimo para más consolas hubiera sido lo ideal, ¿no? lo más normal del mundo pero bueno, supongo que con el disco duro mayor el precio subiría así que bueno, yo la verdad, en esta generación no creo que tenga muchos juegos descargables tengo juegos descargables porque bueno, porque con el upgrade este de Battlefield 4 y el de... y el de Call of Duty Ghost, pues sí, los sigues descargando pero seguramente los únicos juegos descargables que tengas sean los del Plus y bueno, los iré borrando conforme se vaya llenando el disco duro lo más probable pero bueno, tened en cuenta eso, 407 GB de 500 es cuando se llena yo todavía no he conseguido llenarlo, ojo, hay que también dejar claro y bueno, parece ser que se han gastado unos 1000 dólares en todos los juegos y en todas las aplicaciones y tal en total con lo cual es un desembolso bastante grande y como digo, pues tardaremos en llenarlo uno, dos, tres, cuatro o cinco años como mucho, yo seguramente menos porque ya sabéis que suelo comprar bastante, bastantes títulos, pero como digo, pues serán juegos en formato físico, lo más probable una de las cosas que no se han mencionado tampoco y que yo tampoco he mencionado porque no he tenido tiempo porque no me he puesto a ello es que agregar a muchas personas va a hacer que la consola nos vaya bastante peor yo la verdad tengo 700 personas agregadas en PlayStation 4 veis que he dejado de agregar completamente a gente y el motivo es que la consola no tira bien cuando voy a aceptar una invitación o cuando voy a mirar mensajes o algo por el estilo se queda muy muy bloqueada y por el internet seguramente no es son 100 megas los que tengo y la verdad me tiene bastante jodido eso el que realmente haga una consola que puedes agregar a 2000 amigos pero que al fin y al cabo no te sea útil porque se te queda muy pillada la consola así que bueno, veremos a ver si arreglan esto mediante un parche o algo por el estilo porque la verdad es que jode bastante sí que es cierto que será de las últimas cosas que arreglen porque no todo el mundo tiene ahí tantos amigos o no tiene tanta solicitud de amistad como puede tener a lo mejor una persona que es conocida o que hace vídeos en YouTube o algo por el estilo pero sí que es cierto que jode bastante y va bastante mal no sé si es porque también tengo todas las invitaciones también porque bueno, contando 700 agregados y 1300 invitaciones pues imaginaros cómo va la consola de súper petada a ver si podéis seguir agregando a gente en cuanto vayan arreglando este problema pero bueno, lo que nos ocupa es esto 407 GB de 500 es lo que podemos ocupar en Playstation 4 por ahora, según los chicos de GN, porque no sé decimos otros si tenéis el disco duro ya lleno decimos otros si es más o menos porque la verdad es que es bastante preocupante en Xbox One, no sé cuánto será realmente no sé si han conseguido llenarlo o qué pero esperemos que no pase nada parecido porque sería una gran putada así que bueno, nada más chavales esto ha sido todo y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao